Cuando creíamos haber pasado las páginas de un libro, los acontecimientos recientes nos llevan a releer ciertos pasajes, algo a lo que tampoco es ajena la historia personal de los protagonistas de la nueva novela del conquense, Antonio Lázaro, que han de volver al pasado para resolver el presente. Un thriller que transcurre a mediados de los años 2000, pero que remite a raíz de un encuentro que tiene el protagonista, traslada la acción a los años 70, a mediados de los 70, a ese Madrid un poco convulso de previo a la transición y en un entorno universitario donde se combinaba amistad, lucha política, creación literaria. Una vuelta atrás que proyecta sobre la vida y la historia sombras y luces, culpabilidad y posibilidad de redención. Todo tratado con la perspectiva que da la reflexión sobre la memoria y sus espejismos. La idea de la juventud como una edad áurea, que lo es en el sentido de una plenitud física y mental, pero por otro lado es una época de gran insatisfacción, de impaciencia, de carencias, de soledad en muchos casos. Hay una cierta ironía. Y luego que no fueron generacionalmente años dorados porque fueron años de mucha lucha. La eterna lucha humana entre la luz y las tinieblas que encuentran tanto en la historia como en cada vida cobijo y que la literatura se encarga de capturar. Porque como cualquier actividad humana, también ella es hija de su tiempo. Por eso no es casualidad que Lázaro nos cuente precisamente ahora cómo emerge determinado pasado para resolver un misterio. La novela gótica. La novela gótica.